...y hacer que el país esté libre de esas tierras cosas, porque queremos exportar, queremos traer nudos, queremos traer beneficios. Dijimos que cuando salió el canal de exportaciones, el precio del ganado incrementó. Es un secreto que producimos mucho, y que mucho de lo que producimos hoy, el país no está en capacidad de, porque no tenemos consumo. Porque lamentablemente venimos superando ciertas situaciones económicas, y esos consumos hacen que nuestro precio y nuestros productores se queden cortos con lo que piensan generar a lo largo de un ejercicio económico, veámoslo como una empresa, porque ya no somos campesinos, somos productores agropecuarios. En lo cual lo que queremos es generar recursos, y a medida que adquiramos recursos, creo que nuestros empleados lo van a seguir teniendo también, porque hoy en día no solamente vivimos la renta petrolera, el productor agropecuario genera recursos, y esos recursos hacen que sus empleados, al mismo tiempo que nosotros generamos ganancias, ellos crezcan también. Y es lo que buscamos aquí. Quisiera contar también, y que es importante que a través de la asociabilidad y de FEGA Varina, que representa a todas las asociaciones de la región, hoy creo que podemos decir que todas las asociaciones que pertenecen a FEGA Varina le pueden invitar a sus productores los biológicos. Porque se logró un convenio mediante Asovarina, mediante FEGA Varina, mediante Agropica, y todas las instituciones que nos están apoyando, y desde todas las asociaciones bases podemos llegar con los biológicos y decirle al productor, al pequeño, mediano y al grande, aquí está el biológico. Y desde Varina nosotros queremos ser un piloto a nivel nacional y queremos llevarlo a la nueva frenada que queremos formar, que los biológicos van a estar allí y que van a estar base a eso de todo. Muchas gracias.